Porque abuelo viejo de espalda vasosa La espada del junco se clava en tu entraña La luna se mece dormida en tus olas Cantas a la noche tu canción extraña Tienes mansedumbre de buey achacoso Tienes la fiereza del tigre que varaba Abuelo increíble de mi raza vieja Construyes ahora, destruyes mañana Mi hijo pequeño juega con tu sangre Le quita tu espalda la lágrima roja Le quita tu espalda la lágrima roja Ten cuidado abuelo, besalo yo mucho No quiero a mi hijo dormido en tu cáncer Abuelo viajero de cara rugosa Que andas y andas mañanas y tardes Hay un mundo extraño de peces dormidos En la vena enorme que lleva tu sangre Abuelo que lloras la muerte de un niño Que juntando estrellas se cayó a tus carnes Tu abrazo fue grande y lo llevó a la muerte Abuelo insensible de las grandes fauces Mi hijo pequeño juega con tu sangre Le quita tu espalda la lágrima roja Deslojose y vale Ten cuidado abuelo, besalo no mucho Yo no quiero a mi hijo dormido en tu cáncer No quiero a mi hijo dormido en tu cáncer